El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció el lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y tres dirigentes del movimiento palestino Hamas por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. Los crímenes incluyen la inanición de civiles como método de guerra, causar intencionadamente grandes sufrimientos, lesiones graves a la integridad física o a la salud o tratos crueles, matar o asesinar intencionadamente y dirigir intencionadamente ataques contra una población civil, así como crímenes de lesa humanidad, de exterminio y o asesinato, persecución y denuncias de comisión de otros actos inhumanos. Según Khan, los crímenes forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política estatal. El gobierno de Israel, que no forma parte de la CPI, calificó la solicitud del fiscal de vergüenza histórica. Los cargos contra dirigentes de Hamas, entre ellos Yehia Simbar, líder del movimiento islamista, incluyen exterminio, violación y otras formas de violencia sexual y toma de rehenes como crimen de guerra en Israel y en Gaza. La solicitud también afecta a Mohamed al-Masri, más conocido como al-Deif, jefe de las brigadas Esedin al-Kazam, el brazo militar de Hamas, y a Ismail Haniyeh, líder del Buró Político del Movimiento Palestino. Hay motivos razonables para creer que los rehenes secuestrados en Israel, sacados de sus hogares, de sus comunidades, han sido mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos han sido sometidos a horrendas violencias sexuales, incluida la violación, mientras permanecían en cautiverio. Hamas también condenó firmemente las órdenes de arresto, indicando que el fiscal intenta equiparar a la víctima con el verdugo al dictar órdenes de detención contra dirigentes palestinos. El fiscal de la CPI abrió en 2021 una investigación sobre las acciones de Israel y de Hamas y otros grupos armados palestinos por posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos. Khan indicó que esa investigación ahora incluye la escalada de hostilidades y violencia desde el asalto de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que hizo estallar la guerra. Si el tribunal emite la orden solicitada por el fiscal, cualquiera de los 124 estados miembros de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu si se desplaza a su territorio. Pero el tribunal no dispone de una fuerza para asegurar el cumplimiento de sus órdenes.